Hacia donde llega el viento, llevo el avión tiempo vagando Siempre escucha tus cuentos mientras me iba vaciando Si es que es tan, 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 tan ¿Cómo me haces tan, 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 tan? Pasé mi pena riando y mi dolor cantando Tenemos cuentas pendientes, voy a celebrar la vida Es tan, 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 tan Que me encanta Tú tienes el mando, me tienes súper raro No sé qué estoy buscando He hablado con mis ojos, ya ninguno se ha hablado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cruzo el nieve y fumo mi paz Hace tantas lunas que te conozco Tanto tiempo yendo detrás Mi libertad parece un calor Cargo solo los retos por ti Acabo caminos entrando en pozos Ya me he acostumbrado a joder así Al final le cojo un gusto culposo Si es que eres tan, 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 tan Tú me haces tan, 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 tan La vida es tan, 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 tan Que me encanta El mundo parece chiquito A veces bonito Salen de la luna a los finitos Me cura en la luna a los finitos Me cura en el seco Haciendo enemigos Cruzando angelitos Tiempo diminuto Mío de infinito Y pissed Me pierde un hilo Me pierde un hilo de luz Me pierde un halo de luz Me pierde un halo de luz Yo es que eres tan, 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 tan De who me haces tan, 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 tan La vida es tan, 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 tan Que me encanta No, 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 no No, 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 no